Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías dejando que hablen. Unas lecturas que la verdad pues gustan mucho pero que hace un rato que no las hago, no sé por qué. Así que bueno, signo de cáncer, aquí estamos para analizar tus energías dejando que hablen. Para mañana van a estar las lecturas de los sigilos y después vamos a estar con las lecturas de la situación económica y laboral. Nada más la económica y laboral porque después aparece gente que dice que no os ha hablado del amor ya. Es que es la económica y laboral, las lecturas del amor las hago aparte que no me gusta mezclar aquí las cosas. Total, vamos allá cáncer, empezamos por el keeper. Ocupación y prisión y fallecimiento. Signo de cáncer, aquí te está diciendo lo que se tiene que ir, va a irse al final y ya está porque algunos de vosotros por lo que estoy viendo estáis luchando mucho para sanar o salvar una situación, una relación que te está diciendo pues mira, esto es general, vamos allá. Ocupación, signo de cáncer. Esta carta me está hablando de que algunos de vosotros en estos días estáis súper ocupados queriendo arreglar algo, queriendo pues hacer algo en una carrera, que estáis haciendo algún tipo de curso, una carrera, tu casa, tú estás ocupado, mucha ocupación. Hay algo que va a quitarte mucho tiempo, atención, esfuerzo y energía, pero que por lo que se está viendo al final esta situación tuya, si es algo tuyo, sí que se está, bueno, que estás ahí queriendo arreglar porque con esta energía al final no sé yo. Y prisión. Esto nos está hablando, signo de cáncer, de un estado en el que una persona se llega a sentir no muy libre, ¿vale? Ya sea pues algo laboral, tu casa, tu hogar, encima eso que te quita mucho, mucha energía, no te deja ser libre, algo que te raya mucho la cabeza que decimos, estás ahí con el rum, 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 pero que no se está viendo esa solución. A veces sí que quieres seguir en este camino, a veces no, a veces lo que quieres es irte de esta situación y a veces dices, déjalo así, porque fíjate, porque esto es una energía en general de algo al que no hay acceso, ¿vale? Que tú quieres hacer algo, que tú quieres hablar con alguien, que tú quieres arreglar algo, hay algo allí que no se está viendo, ¿vale? Hay algo que no se está viendo y tú consideras quizá que la llave la tiene alguien más. O puede que sea esta energía de alguien aparte hacia contigo, que considera que tú eres el que tienes la llave con el fin de abrirle pues esa puerta y dejar que se salga de esta energía de estar, pues mira, no muy libre. Y fallecimiento, aquí tenemos las energías de una persona que no está muy bien emocionalmente hablando, hay una energía de bajón, ya sea por las hormonas, por la luna, por lo que sea. O sea, esto viene a hablarnos del final y más al final de esta línea, sí o sí, el final de una situación. Que puede que tú estés a la tuya, tú estés a tus cosas, a tus quehaceres, pero que aquí hay alguien que está viendo como que... Hay algunos que estáis... que no sé por qué me ha venido lo que es la palabra de deuda, de deuda. Que algunos estáis en una situación de deuda quizá con una persona o contigo mismo que te dijiste de aquí a finales de agosto, por ejemplo, que tengo que haber logrado esto, ¿vale? Y consideras que estás atado por esa situación, cosa que está muy bien, pero que te está diciendo, alza la cabeza un poquito y disfruta de lo que está pasando a tu alrededor, porque te estás enfocando mucho en lo que viene a ser esa situación a arreglar hurto. Aquí hay alguien que no ha dicho todo lo que tenía que decir, aquí hay alguien que no ha hecho todo lo que tenía que hacer. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque esto es una energía de que si tú vas a salir, cuidado con tus llaves, cuidado con el bolso, porque si pierdes algo no lo vas a recuperar. Espero que no le esté aplicando a nadie esto último, pero que tenga las energías de que alguien aquí todavía está maquinando la manera de volver a tu vida, está maquinando la manera de cómo regresar a ti, de cómo hablarte, de cómo no sé qué, porque aquí hay alguien que considera que no es que le hayas dejado en ridículo, que sabes de esa gente que va de que yo soy, yo soy, yo soy, y que después llegas tú, por ejemplo, signo de cáncer y que le quitas la razón, que no dices conmigo, pues no. Y eso hace que, bueno, como que se le, que le has hecho bajar un poquito de esa silla, en plan, que te bajas y me hablas desde aquí, a pesar de que la persona esta se ha pasado la vida, subida a una silla, una escalera, en plan, yo de que desde aquí yo hablo, pues no. En fin, vamos a sacarte los mensajitos de tus guías, te han quedado dos, así que vamos a verlas a los dos. Todos asumen la responsabilidad de sus actos, signo de cáncer, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, es que llegamos así al mundo. He sufrido mucho porque la persona esta me engañó, he sufrido mucho por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Y eres el co-creador de tu vida, porque esto es una realidad que no lo digo yo, porque al fin y al cabo tú te quedaste en esa situación, no por gusto, pero por algo, no sé, por karma, yo qué sé. Pero que también algunos de vosotros que estáis en una situación, te está diciendo que si tú estás, consideras que estás atado a una situación, tú haces algo o no haces algo. Y sé que hablar es, buah, abrir la boca y hablar, pero al fin y al cabo el que está en esta situación eres tú. La otra carta, nunca juzgues a otra persona. Y esto no es un juzgar en plan, ay, fíjate qué flaca, y fíjate qué gordo, y fíjate que no sé qué, no. Esto, por ejemplo, yo juzgo, yo juzgo desde el inicio. Yo veo a alguien que no me gusta, digo que no me gusta, que no voy a hablarle y punto. Punto, ya está. ¿De qué voy a hablar contigo? ¿Y para qué me aportas? ¿Para qué iba a gastar yo mi tiempo hablando contigo de chorradas? ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Hablar de qué? No hablo. Yo casi no hablo por la calle con nadie. ¿Qué hora es? Hora de que me dejes en paz. Adiós. Muy desagradable, así soy, sí. No me gusta hablar con gente desconocida porque no, la energía es que se absorbo muy rápido y no me gusta. Aparte es que hablar con alguien ya es verle en la cara toda su vida escrita y no me apetece, lo paso realmente mal. Y por eso, eso, por ejemplo, a mí me ha llevado a juzgar a la gente desde el principio que no quiero, que no quiero, que no quiero. Eso es un juzgar. Ya desde el principio que digas no quiero hablar. Ya desde el principio que digas que no, que no me apetece. Que oye, que igual a ti no te apetece y no hables. Genial, pues ya está. Que nada te quite la paz. Pero que te está diciendo que, ¿qué pasa si a veces consideramos aquello de una sonrisa? O al menos vamos a decir, me consta que hay un grupo de vosotros que son súper amables, pero que no juzgues que yo soy así también. Es que yo soy así, es que yo soy así. No te digas a ti mismo lo que has de ser. Déjate, o sea, que te permitas el vivir. En fin, signo de cáncer. Lo que te ha quedado, lo que te dijeron. Y es lo que hay. Vamos allá. Empezamos por el rey de copas. Vamos con la carta de, vamos con la carta, no, vamos con la lectura de tarot. Y a ver, a veces hablan de la misma situación, a veces nos hablan de otra. Ahora, vamos allá. Un rey de copas. Un seis de copas. Un paje de astos. Y la carta de el maho. Vamos allá. Signo de cáncer. Empezamos por la carta del rey de copas. El rey de copas es una energía bastante bonita de una persona, vamos a decir, que está observando las situaciones desde su casa, desde esto, como en plan, yo no me implico, yo no digo nada, yo paso olímpicamente. Es una energía de alguien, como te he dicho, también a veces como que juzga, ¿no? Eso de no me apetece salir, que no me apetece hablar y ya está. Y cada uno, al fin y al cabo, hace lo que le da la gana. Que para eso es su vida. Pero que bueno, que realmente hay una energía aquí que te están diciendo que te iría muy bien, que te tomaras un ratito y hablar de eso que tú sientes. Entonces, me vas a decir, no me apetece, pues no hables, pero hazte audios, por ejemplo, habla tú solo. Al fin y al cabo, es difícil conectar con alguien que es exactamente como tú. Y cuando hablas es que te entiende, incluso las cosas que tú no sabes cómo explicarlas te capta. Por lo tanto, el mejor que te va a conocer eres tú mismo. Así que hazte audios y escúchate al cabo del cuarto día. Vas a darte tu cuenta de muchas cosas. La carta del seis de copas, hablamos muchas veces de una energía de hijos, pero que también de energía de lo que viene a ser esa familia. Cosa que, no sé cómo estás tú, que puede que haya algo alrededor que te vaya a poner un poquito de bajón en estos días. Esto como si es, no lo sé, como si es un hermano tuyo, por ejemplo, que no se encuentra a mí muy bien, que le duele la cabeza, que le duele, pues yo qué sé, lo que le duela, que no le esté aplicando a nadie. Una situación, algo así. Pero es que fíjate que tenemos aquí las energías de un paje de bastos que van a ser una persona de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario o no. Pero que en general es una comunicación, una nueva comunicación que te va a aportar cierto airecito, vamos a decir, de juego, de vida, de diversión. Pero que también nos habla de una persona como colega, como hermano, como quien sea, es una energía un poquito más chiquitina que tú. Por lo tanto, esto es un hijo, a lo mejor, o es un hermano, o lo que sea. Alguien muy divertido. Hay una energía de recuperación, de mejorar. Si has estado en una situación asiasa, una situación bastante buena, vas a estar recibiendo una buena noticia. Y la energía del mago, que viene a hablarnos de nuevos planes, de cosas que tienen que ver muchas veces con el médico, de cosas que tienen que ver con cierto abogado, con cierto gestor. Pero que también nos habla de las comunicaciones, estas comunicaciones como que algo bueno, como te he dicho, algo nuevo. Esto es una nueva noticia que te está llegando a pesar de que a lo mejor estás con estas energías de seis de copas. Pero que bueno, es como que te veo observar una situación de lejos y esa situación, vamos a decir, como que no, a la que no vas a acceder por lo que sea. Porque hay alejamiento geográfico, porque es una situación que ha pasado hace mucho tiempo, porque no es tu situación y acceder a ello como que no te toca. Por lo tanto, como que la estás observando desde lejos, pero que esta situación va a mejorar con un as de oros. Un as de oros, un as, es que, que cuando llega, llega, es un comienzo inevitable de una situación, ¿vale? Muchas veces dices, no, es que no es esto y lo otro. Es inevitable, signo de cáncer, que comiences una situación bastante buena. Y este conjunto me está hablando de algo laboral bastante bueno que vas a tener. Por lo tanto, si tú ahora mismo estás en una situación laboral, vamos a decirlo así, en la que hay energía de hurto, en la que hay energía, pues no muy buena, que digamos. Hay alguien, un poquito más joven que tú, probablemente que se te venga con una noticia, oye, que he escuchado que ahí necesitan de alguien, así por ejemplo, como tú que se dedica a esto que tú haces y tal. O yo que sé, esto ya sea pues mediante alguna web o lo que sea, se te viene una noticia buena. Una noticia bastante buena con un comienzo y una firma de papeles, por lo tanto, que te cunda, que te abunde, es algo nuevo, ¿vale? Por lo tanto, no pierdas de vista tu objetivo, porque al final es tuyo. Esta ha sido tu lectura, signo de cáncer, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.